Estáis celebrando aquí el Congreso de la Asociación Cultural Eurovisivos de España, ¿no? Sí, es nuestro 28 Congreso, estamos ya casi de clausura, porque, bueno, llevamos ya un par de días, este es el tercer día ya aquí en Sigüenza, y hoy ha sido, precisamente, estamos despidiendo a la artista invitada de este año, que es la cantante Lidia, que nos representó en el año 99 en Eurovisión, y la verdad que están siendo unos días muy chulos, muy guays. ¿Cómo se ha recibido la ciudad? Supongo que siempre añade algo, ¿no?, el escenario. Desde el primer momento, lo que ha dicho todo el mundo es que le encanta Sigüenza, y mucha gente, tened en cuenta que viene gente de toda España, que no había estado jamás en Sigüenza, porque, aunque es un sitio muy turístico, pero sobre todo gente más de interior, del centro de España, pero gente que no había oído casi hablar de Sigüenza y ha venido a conocerla, y están encantados con la ciudad, y por lo que decías también, la acogida que hemos tenido desde el primer día, tanto de la concejala de Cultura como la misma alcaldesa que nos recibió el primer día en el ayuntamiento, pues agradecerlo enormemente, el apoyo que estamos teniendo y la gran acogida que habéis hecho con nosotros. Bueno, quería preguntarte también, Eurovisión, imagino que os motiva a todos, pero ¿por qué especialmente? Pues mira, esto empezó hace, pues eso, estamos a punto de hacer nuestro 30 aniversario, que lo estamos cumpliendo este año, y al principio era un grupito de muy poquita gente, que nos juntamos en casas de unos y de otros, y el boca a boca fue haciendo que este grupo creciera, y a día de hoy, pues bueno, el congreso de este año hemos sido casi 60 personas, pero nos hemos llegado a juntar 80 personas de toda España, que es bastante difícil coincidir en el mismo puente, que siempre es este, el puente de la Constitución, de Inmaculada, hacer que nos reunamos 80 personas con la misma afición, todos los años, pues durante 30 años seguidos, es un logro, y ya habéis oído que está elegida ya la fecha para la sede del año que viene, que será en Sevilla, donde otro año más volveremos a juntarnos en esta pasión que es Eurovisión para nosotros. ¿Qué tiene de especiales el festival? Pues es que son tantas cosas, es música, es cultura, es geografía, es conocer otros idiomas, son tantas cosas que a día de hoy, bueno, no tienen nada que ver los primeros festivales de los primeros años, los años 90, con lo que se está viendo ahora en Eurovisión, que es otra vez el auge de Eurovisión en Europa, y pues eso, que es fiesta, es diversión, es lo que nos une. Bueno, cada año imagino que elegís un tema especial, una artista invitada, ¿a qué habéis dedicado el congreso este año? Pues lo decíamos antes, la reunión que hemos tenido al principio, la asamblea que hemos realizado esta mañana, es como si fuese el cumpleaños de alguien y es juntarnos en familia, además como si Huenza es una ciudad chiquitita, en comparación a lo mejor a otras donde lo hemos hecho, pues precisamente ha sido eso, el calor de juntarnos en Navidad además, que ya huele a Navidad también, en los hotelitos donde nos hemos hospedado, y es eso, pues como una quedada de amigos en una ciudad pequeña que nos ha acogido también. Bueno, y la artista invitada, Lidia, ha sido emocionante escucharla, ¿no? Y además es muy cercana, es una artista muy cercana, que ya habéis visto que no tiene filtro de ningún tipo, que ya lo ha contado todo, cómo lo siente, cómo lo ve, y la verdad es que ha sido genial estar con ella. Además nos ha presentado, aparte es un nuevo trabajo, ¿no? Es un nuevo single, que ya es aparte de, ella tuvo una etapa de solitario, luego estuvo con presentos implicados y ahora vuelve otra vez a cantar en solitario con el tema este que nos ha presentado aquí, que es la soledad, casi en primicia aquí en Huenza prácticamente. Bueno, te tengo que preguntar por aquel año de 1999, hace ahora 20 años y aquel festival, que yo creo que a todas luces ha quedado claro que hubo una confabulación de hechos extraños para que pasara lo que pasó, ¿no? Lo comentaban también nuestros compañeros, es un año muy extraño porque a priori, bueno, casi siempre se dice que España parte como favorita en los tops, en las ruedas de prensa, incluso para músicos de allí, y luego España quedó última con un solo punto, o sea, algo inexplicable. Se ha hablado del tema político también de ese año, que España, bueno, pues estaba mucho, había mucho conflicto en Europa porque España era el que mandaba en la OTAN en ese momento, no lo sabemos, ella misma ha dicho que le pillaba todo de sorpresa, se habló también del vestido que llevaba ese año de Agatha Roy de la Prada, pero ni siquiera eso es seguro por lo que ella quedase tan mal. Bueno, te voy a preguntar por último, no sé si tienes alguna canción favorita, un top 5 de tus canciones favoritas de Eurovisión, o es imposible. Es muy difícil, es muy difícil porque al principio cuando hay pocas canciones, los primeros años, yo llevo pues casi 30 años de Eurofan, y al principio puede ser más fácil porque hay menos canciones, pero después de tantísimas canciones que han pasado, son tantas, 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 que además yo creo que ni les iba a conocer la mitad de la gente que dijera, porque canción de Suecia del año 88, canción de Holanda del año 90, son canciones que están tan, porque la gente no conoce, canciones de España que me hayan gustado mucho, pues los últimos años, Amaya y Alfred me encantaron, Daniel Dijes también, el año pasado Miki también, me gustó muchísimo, y por supuesto hay que decir que la canción de Lira también me gusta mucho. Bueno, y por último, el día que gane España, ¿qué va a hacer la asociación? Pues yo creo que una super fiesta, es algo que no lo vemos en ese sentido, porque yo creo que ahora mismo ganar Eurovisión no es tan difícil, que simplemente ahora acaba de ser el festival de Eurovisión Junior de los niños, que España siempre tiene una trayectoria muy buena en ese festival, ha quedado tercera, es una locura, para nosotros que alguien quede en Eurovisión tercero, como ha quedado Melanie en este último festival, para nosotros es un éxito rotundo, si lo ganase, bueno, que yo no sé si lo íbamos a aguantar, la fiesta. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por acogir la siguiente, gracias.